Bienvenidos a una nueva edición de nuestras transmisiones en vivo. Hoy hablaremos acerca de los alimentos que van a ayudar a reforzar nuestro sistema inmune, sobre todo en este periodo de aislamiento social en el que nos encontramos. Para ello, vamos a contar con la participación del nutricionista Ricardo Luce, que va a ayudar a despejar todas nuestras dudas. Asimismo, les recordamos que pueden hacer sus consultas y comentarios en esta publicación para que el especialista los vaya orientando. Doctor, bienvenido. Nos encontramos ahora en plena época de pandemia y expuestos también a diversas infecciones respiratorias. ¿Cuáles son los alimentos que se recomiendan los más adecuados para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico? Bueno, en primer lugar, gracias por esta oportunidad de dirigirme a la gran familia de Cisol Salud y al público en general. En estos tiempos de pandemia, definitivamente tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico. Los alimentos es la base, el fundamento de esta fortificación. Entonces, principalmente vamos a recomendar frutas y verduras por su rico aporte de vitaminas, minerales, fibra, todo tipo de frutas. Traten de hacer mezclas de diferentes colores. Se recomienda comer 5, entre frutas y verduras, 5 porciones durante el día. Comanlos al natural. Sería mucho mejor donde se hagan una ensalada de fruta y puedan masticarlo. Y si van a hacer una ensalada con las verduras, traten de que sean crudas, porque la temperatura rápidamente quita las propiedades de las verduras. Entonces, en primer lugar, frutas y verduras. Segundo, el aporte de legumbres, carnes, pescados, por el aporte de proteínas. El aporte de proteínas es fundamental también porque nos ayuda a la formación de los linfocitos. Y los linfocitos es fundamental para el sistema inmunológico. Pescado, pollo, lentejas, garbanzos, payares, huevo, yogur, son opciones importantes que debe consumir las personas para estos tipos de pandemia. No dejemos de lado las grasas, las grasas buenas, las grasas que nos ayudan a fortalecer principalmente el aceite de pescado, nueces, pecanas, almendras, la palta, la aceituna, el aceite de oliva. También debemos utilizarlo para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y en el caso de los niños, doctor, ¿qué alimentos son los que no deben de faltar en la dieta diaria y por qué? Bueno, en relación a los niños, de todos los alimentos que mencionaba anteriormente, debemos tener mucho énfasis en el aporte de proteínas. El aporte de proteínas dado por las menestras, legumbres y los productos de origen animal. ¿Por qué las proteínas? Porque recordemos que son los precursores de la formación de los linfocitos, que son los responsables de nuestras defensas ante los diferentes agentes patógenos. Pero además, las proteínas nos van a ayudar al niño a su crecimiento y desarrollo. Y eso no se puede parar, eso no se puede dejar de lado. La tercera parte del plato, imagínese un plato, divídalo en tres partes, la tercera parte del plato tiene que estar formada por proteínas. O huevo, pescado, pollo, menestras, lentejas, garbanzos, payares. Entonces, obviamente, traten de variarlo para no aburrir al niño y poder darle este aporte de proteína que es fundamental para su crecimiento y desarrollo. Doctor, y ahora que se han activado diversos servicios, como el servicio de delivery, y muchas personas ahora tenemos acceso a diversos restaurantes, ¿con qué frecuencia podemos consumir este tipo de comida rápida? El delivery, lamentablemente, muchos de sus productos está dado por excesiva cantidad de grasas, papas fritas. Entonces, mi sugerencia es consumir, para compartir con la familia, al menos una vez por semana, darse un gusto, porciones pequeñas, una pizza que puedan consumir, básicamente para ver el entorno social, familiar y de compartir y no llegar a, aseguro, la... perdón, perdón, y poder variar un poco la dieta que últimamente hemos estado consumiendo, ¿no? Entonces, el delivery nos da esa oportunidad de consumir cosas un poco diferentes, pero sí mi sugerencia es limitada, sobre todo en los adultos mayores. Doctor, ¿qué alimentos deben suspenderse de la dieta diaria durante esta época de cuarentena? Se deben suspender principalmente los dulces, el exceso de dulces, las frituras tipo chicharrón, donde hay abundante cantidad de grasa, es recomendable suspenderlo, porque esto tiende a dañar mucho el sistema cardiovascular, por el exceso de colesterol malo que tiende a producir, y la cantidad de azúcar, porque también altera nuestro metabolismo, sube de peso, aumenta la glucosa, y recordemos que, por la falta de actividad física, esa glucosa no podemos oxidarlo rápidamente, quemarlo, como algunos lo refieren, razón por la cual puede acumularse el azúcar, y esto puede contribuir a un aumento de azúcar en sangre, que no es lo más adecuado en estos momentos. Doctor, ¿y cómo debe ser la variación de nuestro menú durante toda la semana? Bueno, traten de planificar con la familia, variar los menús en la medida de lo posible. Las sugerencias es, por ejemplo, en la mañana siempre empecemos con fruta, una ensalada de fruta, un jugo, algún té verde, alguna infusión que nos puedas calentar, complementamos con avena, unas rebanadas de pan integral, son opciones que podemos utilizar en el desayuno. A la hora de almuerzo, mi sugerencia es, en el aporte de proteínas, pescado al menos dos veces a la semana, pollo tres veces a la semana, y la menestra dos veces por semana. El huevo, que es un aporte también de proteínas, podría ser interdiario en alguna preparación. El aporte de carnes rojas una vez a la semana o cada 15 días para poder variar en una sopa, ahora que está haciendo frío, también son opciones que podríamos utilizar. A media tarde y a media mañana, la media mañana podría ser alguna fruta, y a media tarde, no sé, algo de fruta seca, nueces, pecanas, almendras, unas cuatro o seis unidades es suficiente, siempre con líquido a media mañana y a media tarde. Y en la noche, de siete a ocho, podemos repetir lo que hemos tomado en el desayuno o lo que es en el almuerzo, pero en menor cantidad. Doctor, ¿usted recomienda que las personas adultas mayores o los que son vulnerables consuman algún tipo de vitamina o suplemento en este periodo? Sí. Yo creo que debemos reforzar la alimentación que tenemos donde hay una principal limitante, la falta de verduras o frutas lo más frescas posibles, ¿no? Por la limitación de estar comprando constantemente. Entonces, en los supermercados hay productos ya que son suplementos, superalimentos que vienen en polvo. Camucamo, maca, aguaymanto, son ricos, por ejemplo, el camucamo y el aguaymanto rico en vitamina C. Esos ya vienen en polvo, lo encuentran en la zona de superalimentos, zona orgánica, zona saludable en algunos supermercados. Entonces, una cucharadita, por ejemplo, de camucamo en su jugo fortalece el aporte de vitamina C en los adultos mayores. Entonces, mi sugerencia es que sí. La maca también podría ser en polvo una cucharadita en su cuáquer, en su quinoa, nos va a dar cierta energía, cierta fuerza que también va a contribuir en una alimentación un poquito más variada, más balanceada para nuestros adultos mayores. No dejando, por favor, de lado los alimentos diarios que consumimos, las vitaminas y suplementos naturales son complementos importantes en estos momentos para nuestros adultos mayores. La cuarentena ha llevado a que muchas personas continúen sus labores a través del teletrabajo, pasando largas horas sentados, haciendo diferentes actividades laborales y descuidando muchas veces el horario de alimentación. ¿Cómo deberíamos organizarnos y cuántas comidas al día deberíamos tener? De todas maneras, el teletrabajo está llevando a las personas posiblemente a adaptarse a un nuevo clima laboral. Pero yo creo que esto no debería ser contrario a los horarios. Es más, se debería aprovechar la oportunidad de estar en casa en donde se pueda respetar mejor los horarios de la alimentación. Muchas veces en el trabajo, nuestra hora de almuerzo no se cumple porque entramos a una reunión y muchas veces estas se dilatan. Entonces, es todo lo contrario. En nuestra casa podemos establecer estos horarios porque nuestro organismo, nuestro estómago principalmente, se adapta a eso. De una a dos de la tarde, como sugiero que sea, por ejemplo, la hora de almuerzo, tratarte de respetarlo. A esa hora, nuestro estómago tiende a producir jugos gástricos, ácidos, etcétera, porque se programa para recibir los alimentos y poder digerirlos, ¿correcto? Entonces, si no consumimos a estas horas, muchas veces puede originar un cuadro de gastritis, úlceras. Entonces, aprovechar estos tiempos en nuestros hogares para tratar de organizarnos, de adecuar nuestro cuerpo a un horario establecido y evitar problemas gástricos más adelante. Doctor, ¿qué cantidad de agua se debe consumir al día, teniendo en cuenta que ahora muchas personas no realizan actividad física? El consumo de líquido es fundamental para poder hidratarnos y para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Eso es definitivo. Sí, es cierto. Poca actividad se puede realizar en nuestros hogares, pero esto que no sea justificación para no realizarlo, trata de hacer en la medida de lo posible. Se recomienda, por ejemplo, en los adultos mayores, un litro y medio como mínimo de líquido. Puede estar dentro del agua, el caldo, un té verde, infusiones, un refresco natural con agua, algo ya tibia por el cambio de temperatura. Recordemos que muchas enfermedades, infecciones, y ahora más en esta pandemia, cursa con cuadros de fiebre. Y la fiebre origina justamente la deshidratación. Tenemos que hidratarnos. Muchos adultos mayores incluso, su sensación de C se ve disminuido. Debemos buscar alternativas para poder tratar de garantizar. Así ellos no nos soliciten. Es la forma como darle, como entregarle este líquido que es fundamental. Entonces, adultos mayores, un litro y medio. Adultos en general, dos litros como mínimo de líquido es lo que se recomienda. Doctor, ¿cuántas veces a la semana se puede consumir menestras? En el caso de hacerlo, ¿de qué enfermedades nos estaríamos protegiendo? Mi sugerencia en relación a la menestra es al menos consumir dos veces a la semana. La menestra tiene un importante aporte de fibras. La fibra nos va a ayudar en la prevención e incluso en el tratamiento del estreñimiento. El estreñimiento crónico puede condicionar incluso a cánceres de colon. Consecuentemente, dos veces a la semana como mínimo es mi sugerencia en el consumo de menestra. ¿De qué manera fortalece nuestro sistema inmunológico el consumo de pescado negro? El pescado negro tiene un rico aporte de ácido graso omega 3. Y el omega 3 es una sustancia presente en todas nuestras células y una de sus principales funciones es la desintoxicación. Aparte, tiene otras funciones como antiinflamatorio, fortalece el sistema cardiovascular. Pero, desde el punto de vista de la desintoxicación, nos va a librar de sustancias tóxicas que dañan el sistema inmunológico. La razón por la cual dos veces a la semana consumir este tipo de pescado, tipo sudadito, al vapor, a la plancha, ceviche. Evitar las frituras, grasas tipo chicharrón, donde nada en aceite, esto puede ser dañino, incluso perjudicial. Dos veces a la semana es mi sugerencia. Nos encontramos en un cambio de estación climática. Hay días todavía de sol, pero también los días fríos están cada vez más frecuentes. ¿Qué alimentos son los que usted recomienda en este cambio de temporada? Muy bien. En este cambio de clima, donde ya empezamos a sentir frío, debemos darle a nuestros alimentos, perdón, a nuestro cuerpo, alimentos que nos den energía, que nos den caloría. Y esto principalmente lo encontramos en tubérculos y cereales. Papa, camote, yuca, oyuco, quinoa, trigo, cereales andinos, muy importante. Hay una combinación de harina que se llama siete semillas para el desayuno en el reemplazo de la avena. También son alternativas interesantes. El consumo de maca también nos dan esas calorías que requerimos. Otro grupo de alimento importante que nos da caloría son las grasas buenas, presentes en las nueces, pecanas, almendras, avellanas, pistacho, palta, aceite de oliva, aceite de ajonjolí, el aceite de sachainchi. Consumirlo en nuestras preparaciones, en nuestras ensaladas, van a darnos también las calorías que nosotros queremos. El quión tiene una mención aparte porque utilizar en la sopa nos va a ayudar a espectorar flema. Consecuentemente, debemos variar con nuestra alimentación y tratar de contrarrestar este clima que viene en estos momentos. Es importante, repito, darle a nuestro cuerpo productos que nos van a abrigar, que nos van a dar calor. Y definitivamente debemos consumir en nuestras preparaciones, sopas, bebidas, deben ser, perdón, tibias o calientes. Porque esto nos va a ayudar a abrigarnos. Entonces, su limonada, su naranjada con agua tibia, sus jugos, utilizar agua tibia en sus preparaciones. Claro, las sopas, los caldos, como mencionaba, con un poco de quión, constante verduras no muy cocidas, también nos va a dar ese abrigo que nuestro cuerpo requiere y nos va a ayudar a contrarrestar el clima frío que se nos viene en estos momentos. Bien, agradecemos la participación del nutricionista de Cisor Salud, Ricardo Lucen, que ha sido bastante claro y nos ha dejado muchos consejos para poner en práctica y tener una alimentación saludable, sobre todo en este periodo de aislamiento en el que nos encontramos. Y de esta manera, poder prevenir cualquier tipo de enfermedad o complicación que afecte nuestra salud. Gracias.